vean esto qué gracioso tenemos un amigo que salió espantado con el fuego y no sabemos qué se hizo allá está la fogata y de un momento a otro dijimos dónde está Benji y empezamos a buscar y no estaba y empezamos a buscar por todo jardín por todo jardín buscando aquí y vemos algo blanco que se mueve aquí en las matas y mira 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 parece un conejo apoyando mira 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 qué está haciendo ahí y no es parece una maceta no es parece una maceta me llevo miedo la fogata